Música Hola cáncer, bienvenido mi vida Una vez más a este tu canal Vamos a ver cuáles son los mensajes hoy de los ángeles Solo los ángeles van a estar hablando hoy Pero primero vamos a ver cuál es el alcano mayor Que te está acompañando en este momento con su energía Vamos a ver Los enamorados Bueno, bueno Cáncer Aquí hay una energía muy bonita Para que decidas lo que quieres en este momento El amor solamente no es el amor por la pareja Es el amor por ti mismo Es el amor por Dios Es el amor por todo lo que te rodea En general, para mí tiene que ver con una decisión Donde siempre triunfa el amor Esa es la energía En este momento te envuelve una energía de El amor todo lo puede Vamos a ver ángeles Larimar Sensibilidad emotiva Los momentos en los que se intensifica la emoción Y la sensibilidad Requieren de cuidados y de una amabilidad especial Es que yo lo siento Yo siento esas emociones Esa sensibilidad que en este momento te rodea Vamos a sacar otra más Por favor Para cáncer Un mensaje para cáncer Rodocrisita Sé amable contigo mismo Has pasado por muchas cosas Y necesitas tiempo para sanar Y recuperarte Ahí está otra carta más que confirma Que en este momento Trátate bien Mímate Sé muy amable contigo Dos cartas que te repiten Que necesitas en este momento Una amabilidad Especial Para que te puedas sanar Para que te puedas recuperar Y le vuelvas a abrir las puertas al amor Qué bonito Ángeles de la ayuda diaria ¿Qué mensaje hay? A por ello Tus oraciones han sido escuchadas Estamos contigo desde el principio Y seguimos velando por ti Y por todas las personas Que están implicadas de algún modo en tu situación actual No te alejes del camino Y ten por seguro Que llegarás muy lejos Qué bonito Si este es tu momento Las oraciones están siendo escuchadas Ya sabes que ellos están contigo Apoyándote Velando por ti Y por todo lo que está también a tu alrededor ¿Vale? Por todas esas otras personas Que están implicadas En tu situación Pero sigue en tu camino Sé amable contigo Sana Recupérate Pero vas a llegar muy lejos Qué bonito Ángeles de la abundancia Vamos a ver cuál es el mensaje Para ti Con respecto a la abundancia Qué hermoso Lista De agradecimientos Enumerar las cosas buenas de tu vida Y sentir gratitud Por lo que ya tienes Te ayuda a centrarte en tu corazón En lugar de obsesionarte Con las preocupaciones ¿Por qué o por quién Te sientes agradecido en este momento? Sigue centrándote en la gratitud Y descubrirás la extraordinaria generosidad Del universo ¡Ay! Qué hermoso Qué hermoso mensaje Vamos a ver qué es lo que te quieren decir Los arcángeles Poderosos arcángeles Al aire libre El arcángel Jofiel Sal y toma el aire fresco Y entra en contacto con la naturaleza Para liberarte del estrés Y tener ideas nuevas y creativas Claro que sí Para poder conectar Con esa amabilidad contigo mismo Para tratarte mejor a ti También para agradecer Salir afuera Agradecerle a Dios Agradecer a todas las personas Que también te han dado una mano Por todas las experiencias Que has tenido en la vida Que te han llevado hasta donde estás hoy Hacia la evolución Que tienes hoy Como alma Como persona Agradecer por todo Pero sal Respira el aire fresco Porque eso te va a recargar Las pilas Y te va a ayudar a liberarte del estrés ¿Vale? Vamos a ver un mensaje De los ángeles del amor Picardía Deje que el espíritu travieso E infantil que lleva dentro Se manifieste Para encontrar el amor Fíjate como todo es un hilo conductor Sana Este es un momento de sensibilidad Para que puedas Decidir Por el amor Agradece las cosas positivas En tu vida Tus oraciones Están siendo escuchadas Relájate Libérate del estrés Y deja que tu espíritu libre Ese espíritu infantil Y travieso Que es tuyo Que llevas dentro Que salga Que se manifieste ¿Para qué? Para que llegue ese amor No solamente El amor romántico Se ve aquí Se ve el amor Por ti misma El amor Por tus ángeles Por esas personas Que te han ayudado Y también Por esa otra persona Esa persona Que puede estar llegando A compartir Su vida contigo Bendiciones mi vida Espero que te haya gustado Esta lectura Gracias por estar aquí Y claro que sí Te espero en una próxima lectura Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video